hola amigos de club x bell como les habíamos contado el creador de adobe custom pets se había retirado del disco que era oficial para crear este nuevo servidor de disco wizards de un estudio y está invitando a todos a unirse el regreso al server anterior que se llamaba adobe custom pets en disco para informar lo siguiente ahí tenemos el mensaje en inglés en unos momentos lo vamos a trasladar a castellano hemos guardado la parte de adelante por que no corresponde al mensaje que queremos dar y el castellano nos dice ahora hay dos servidores el nuevo oficial es discord.gg slash wizards de un estudio un es allí de todos modos para mantenerse actualizados y ambos servidores serán útiles no está descartando el disco anterior pero está informando que el oficial a partir de ahora es wizards de un estudio además un aviso a los que habían aportado al server discord anterior con un booster nitro a ellos les habían regalado 35 mil bucks y les habían dado un nitro alicor un nitro alicor no neón pero si ese apoyo que diste al server discord anterior lo trasladas porque si se puede trasladar el apoyo al nuevo discord reaper noobs te va a dar otro nitro alicor más 35 mil bucks es decir quienes ya habían aportado y traslada su booster nitro a la nueva discord le va a dar un nitro alicor adicional con sus 35 mil bucks tengan cuidado porque esto no va a ocurrir si ustedes se suscriben con el booster nitro al discord anterior ese ya no porque reaper noobs ya no se encuentra dirigiéndolo ahí sino en el nuevo entonces amigos los invitamos a suscribirse a este wizards de un estudio en disco ya que herniper noobs indica que va a haber premios y para estar actualizados